Viernes, 25 de octubre de 2024. Materia laboral. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 9. Registro digital 202-9448. Tipo, jurisprudencia. Demanda de amparo. No procede su desechamiento de plano cuando se reclama la omisión genérica de proveer la ejecución de un laudo laboral. Hechos. Los órganos jurisdiccionales contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar si se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia que conlleva el desechamiento de plano de la demanda cuando el acto reclamado consiste en la omisión genérica de proveer la ejecución de un laudo laboral. Mientras que uno sostuvo que debe desecharse de plano, el otro concluyó que debe admitirse a trámite para allegarse de elementos que permitan a la persona juzgadora identificar si efectivamente se actualiza una causa de improcedencia y, por tanto, determinar la existencia o no del acto reclamado. Criterio jurídico. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que si bien, conforme a los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, el juzgado de distrito debe resolver si previene, admite a trámite o bien, desecha de plano la demanda de amparo por advertir una causa manifiesta e indudable de improcedencia, lo cierto es que cuando el acto reclamado consiste en la omisión genérica de proveer la ejecución de un laudo, no es procedente desechar de plano la demanda de amparo, pues debe llegarse de mayores elementos que le permitan asegurarse de la existencia o inexistencia de dicho acto. Justificación. Si en amparo indirecto se reclama la omisión genérica de ejecutar un laudo. Al resolverse respecto de la admisión o el desechamiento de la demanda no es factible determinar si se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia por la supuesta inexistencia del acto reclamado, pues si bien la omisión puede ser imputable a la inacción de la parte que obtuvo laudo favorable, también puede derivar de una omisión de la autoridad responsable, lo cual únicamente puede corroborarse cuando el juzgado de distrito cuente con mayores elementos para advertir tal situación. Lo anterior, para no vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva de la parte que obtuvo laudo favorable y por alguna razón, que no le es imputable, no se haya logrado ejecutar. Segunda sala. 2 de 9. Registro digital 202-9444. Tipo, aislada. Competencia para conocer del juicio en el que se demandan prestaciones que debe otorgar el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, susceptibles de disminuir su patrimonio. Aun cuando solo sea citado como tercero interesado. Corresponde a un Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales. Hechos. Un tribunal laboral local se declaró incompetente por razón de fuero para conocer del juicio promovido contra una empresa. Bajo el argumento de que también se reclamó del IMSS el pago de una indemnización por riesgo de trabajo, asistencia médica y rehabilitación y estimó que podría afectarse su patrimonio. El Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales rechazó la competencia declinada, pues expuso que conforme al objeto social de la parte demandada, la competencia era de carácter local. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la competencia para conocer del juicio en el que se demandan prestaciones que debe otorgar el IMSS, susceptibles de disminuir su patrimonio. Aun cuando solo sea citado como tercero interesado, corresponde a un Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales. Justificación. De los artículos 41, 42, 43 y 56 a 67 de la Ley del Seguro Social, se advierte que el pago de las indemnizaciones por riesgos de trabajo. La determinación del grado de incapacidad, así como la asistencia médica y rehabilitación, son prestaciones que se encuentran dentro de las ramas del Seguro Social, por lo que corresponde otorgarlas al IMSS. Aunque éste sea citado como tercero interesado, sin señalarlo expresamente como codemandado, la competencia para conocer del juicio corresponde al Tribunal Laboral Federal, conforme a los artículos 123. Apartado A, fracción XXXI, inciso B, subinciso I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 527, fracción 2, punto 1, 689. 690 y 698 de la Ley Federal del Trabajo, 5 y 295 de la Ley del Seguro Social. Segundo Tribunal Colegiado en materia de trabajo del Séptimo Circuito. Tres de nueve. Registro digital, 202-9445. Tipo, aislada. Competencia por razón de fuero para conocer de un conflicto colectivo contra la Universidad Veracruzana. Corresponde a los juzgados en materia laboral del Poder Judicial del Estado de Veracruz. Hechos. El Sindicato de Trabajadores de la Universidad Veracruzana, STUB, promovió juicio contra dicha institución ante un juzgado en materia laboral del Estado de Veracruz. Por actos que estimó violatorios de la libertad de asociación, de la libertad sindical y del derecho a la negociación colectiva. El juzgado se declaró incompetente para conocer del asunto. Pues consideró que las pretensiones estaban vinculadas con aspectos de naturaleza colectiva y declinó el caso al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos en la Ciudad de México, cuyo titular no la aceptó. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que corresponde a los juzgados en materia laboral del Poder Judicial del Estado de Veracruz conocer de los conflictos laborales colectivos contra la Universidad Veracruzana. Justificación. El artículo quinto sexis, fracción 7, del Acuerdo General 3-2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número. La jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados de circuito, los tribunales colegiados de apelación y los juzgados de distrito, establece que el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos tendrá su sede en la Ciudad de México y contará con jurisdicción en toda la República Mexicana para conocer de los conflictos colectivos federales. Cuando se suscita un conflicto laboral de naturaleza colectiva contra la Universidad Veracruzana, ello no tiene como consecuencia que corresponda resolverlo al referido órgano federal, pues únicamente conoce de los conflictos colectivos federales, es decir, de aquellos cuya rama industrial y de servicios, empresas o materia se precisan en los artículos 123, apartado a. Fracción XXXI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 527 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que, por exclusión, los juzgados en materia laboral del Poder Judicial del Estado de Veracruz son legalmente competentes para conocer de los conflictos colectivos contra la Universidad Veracruzana. Segundo Tribunal Colegiado en materia de trabajo del séptimo circuito. Cuatro de nueve. Registro digital, 202-9446. Tipo, aislada. Conceptos de violación inoperantes en amparo directo. Los son aquellos en los que el patrón argumenta la omisión de la autoridad laboral de juzgar con perspectiva de género. Hechos. El Instituto Mexicano del Seguro Social hizo valer como concepto de violación en amparo directo la omisión de la autoridad laboral responsable de juzgar el asunto con perspectiva de género y de no seguir los protocolos o manuales correspondientes, con objeto de evidenciar que en el proceso de selección de la plaza materia de la controversia de origen que otorgó a la codemandada física. Esta participó en igualdad de condiciones y circunstancias que los demás participantes y que de otorgársela al actor ahora tercero interesado, se incurriría en un acto discriminatorio en razón de género en perjuicio de aquella. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que son inoperantes los conceptos de violación planteados por el patrón en amparo directo, en los que argumenta que la autoridad laboral no juzgó con perspectiva de género. Justificación. Juzgar con perspectiva de género es una metodología de análisis de los casos que tiene por objeto visibilizar y atender la situación de diversos grupos históricamente desaventajados. Como las mujeres y las personas de la diversidad sexual para que figuren en un plano de igualdad frente a los hombres, y para que las instituciones jurídicas atiendan a las variadas implicaciones del género. De modo que su omisión o falta de realización por parte del juzgador sólo podría afectar a las personas que se ubican dentro de esos grupos vulnerables, a cuya tutela y protección se encuentra dirigida, por lo que no puede ser alegada por el patrón, pues la aplicación de esa metodología o su omisión no le depara perjuicio. Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito. Cinco de nueve. Registro digital. 202-9447. Tipo. Aislada. Convenio finiquito. Procede a analizarlo en el juicio laboral cuando carece de sanción por el centro de conciliación o por la autoridad jurisdiccional. Hechos. Un trabajador que prestó sus servicios en un restaurante demandó la nulidad del convenio finiquito derivado de su renuncia, por estimar que en el salario diario integrado no se incluyó el monto de las propinas. El Tribunal Laboral analizó la prestación principal demandada y sus accesorias, al advertir que el finiquito no se encontraba sancionado por la autoridad competente. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que procede a analizar en el juicio laboral el convenio finiquito cuando carece de sanción por el centro de conciliación o por la autoridad jurisdiccional. Justificación. Cuando se ejerce la acción de nulidad del convenio finiquito, por estimar que contiene renuncia de derechos, conforme a los artículos 123, apartado a, fracción 20. De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, 684b y 684e, fracción 13, de la Ley Federal del Trabajo. El Tribunal Laboral debe analizarlo, incluso oficiosamente, a fin de constatar el debido cumplimiento de los requisitos atinentes a, a, una relación circunstanciada de los hechos que motivaron. Su celebración. B. La mención de los derechos laborales implicados. I. C. Que no contenga renuncia de derechos laborales, habida cuenta que la falta de sanción por el centro de conciliación o por la autoridad jurisdiccional. No actualiza la figura de la cosa juzgada y, en consecuencia, la improcedencia de dicha acción. Segundo Tribunal Colegiado en materia de trabajo del séptimo circuito. Seis de nueve. Registro digital, 202-9457. Tipo, aislada. Pensiones otorgadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS. Los descuentos con motivo de créditos otorgados por entidades financieras están cubiertos por las normas protectoras previstas en la Ley del Seguro Social. Hechos, un tribunal laboral determinó que los descuentos realizados por el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, a las pensiones de diversas personas, con motivo de créditos otorgados por entidades financieras. Carecen de las medidas de protección al salario previstas en los artículos 123, apartado a, fracción XIV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 103, 103bis, 104, 110, fracción 4 y 111 de la Ley Federal del Trabajo, por no tratarse de deudas contraídas con el patrón ni con el órgano asegurador, ni derivadas de alguna prestación a que se refieren dichos preceptos, sino de la retención de una cantidad de dinero que hace el Instituto como intermediario, que entrega a un tercero por una deuda contraída con el pensionado, derivado de un contrato de crédito. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que los descuentos a las pensiones otorgadas por el IMSS con motivo de créditos otorgados por instituciones financieras están cubiertos por las normas protectoras previstas en la Ley del Seguro Social. Justificación de los artículos 118. Primer párrafo y vigésimo noveno transitorio de la Ley del Seguro Social se advierte que los pensionados bajo el régimen de la Ley del Seguro Social de 1973 por invalidez y vida, definitiva, o por riesgos de trabajo, así como aquellos que gocen de una pensión por retiro, cesantía en edad avanzada o vejez. Pueden solicitar préstamos con cualquiera de las entidades financieras que tengan celebrado un convenio con el IMSS para que, con cargo a su pensión, se cubran los créditos que les hayan sido concedidos, debiendo otorgar su consentimiento expreso para que se les descuenten los importes relativos al pago del préstamo y se entreguen a la entidad financiera que lo otorgó. E imponen al Instituto la obligación de celebrar dichos convenios únicamente cuando en esto se estipule que el descuento mensual derivado de una o más transacciones, considerando otros descuentos. No exceda del 30% del monto de la pensión mensual, ni implique que la cuantía de. La pensión se reduzca a una cantidad inferior al promedio de las pensiones garantizadas, que corresponda a un salario mínimo y 60 años de edad. Conforme a la tabla establecida en el artículo 170 de dicha ley y que el plazo para el pago del préstamo no exceda de 60 meses, de modo que el IMSS, como intermediario y en protección de los pensionados y jubilados, debe asumir tales obligaciones, así como aplicar dichas reglas que regulan y establecen los términos y condiciones en que éstos pueden adquirir créditos con las entidades financieras. Segundo tribunal colegiado en materia de trabajo del séptimo circuito. 7 de 9. Registro digital 202-9461. Tipo, aislada. Secretario instructor de un tribunal laboral. Carece de facultades para elevar un convenio a la categoría de sentencia ejecutoriada. Hechos. En un juicio laboral las partes comparecieron ante un tribunal laboral local a celebrar un convenio para darlo por concluido antes del dictado de la sentencia, por lo que el secretario instructor, previo análisis de no contener renuncia de derechos, lo elevó a la categoría de sentencia debidamente ejecutoriada, con autoridad de cosa juzgada. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el secretario instructor de un tribunal laboral carece de facultades para elevar un convenio a la categoría de sentencia ejecutoriada. Justificación. Conforme a los artículos 610, 871 y 873-G de la Ley Federal del Trabajo. El secretario instructor cuenta con facultades específicas en la etapa escrita para admitir o prevenir la demanda y, en su caso, subsanarla, ordenar la notificación al demandado, las vistas. Los traslados y las notificaciones. Admitir, en su caso, provee respecto de las pruebas ofrecidas para acreditar las excepciones dilatorias, dictar las providencias cautelares y las demás que el juez le ordene, en. Tanto que a éste le corresponde el trámite del juicio, quien si bien puede auxiliarse en la etapa escrita del secretario para la emisión de tales acuerdos y providencias. Aquel es el único facultado para depurar el procedimiento y resolver las excepciones dilatorias planteadas por las partes, los incidentes, establecer los hechos no controvertidos. Admitir o desechar las pruebas ofrecidas por las partes, según sea el caso, y decidir la forma en que deberán prepararse, recibir por sí mismo las declaraciones y presidir todos los actos de prueba bajo su más estricta y personal responsabilidad, citar para audiencia de juicio. Resolver el recurso de reconsideración contra los actos u omisiones del secretario instructor y para emitir la sentencia que ponga fin al procedimiento. En este contexto, el secretario instructor carece de facultades para elevar un convenio a la categoría de sentencia ejecutoriada con autoridad de cosa juzgada, ya que la potestad de emitir la sentencia que ponga fin al procedimiento corresponde únicamente al juez, por la naturaleza trascendental de dicha resolución. Segundo tribunal colegiado en materia de trabajo del séptimo circuito. 8 de 9. Registro digital 202-9462. Tipo, aislada. Suspensión en amparo directo laboral. Su modificación o revocación por hecho superveniente debe tramitarse en forma incidental. Hechos, un tribunal laboral, como auxiliar en la tramitación del amparo directo, decretó la suspensión de la sentencia reclamada en favor de la patronal. Derivado de hechos supervenientes que la parte actora en el procedimiento de origen hizo de su conocimiento, la modificó oficiosamente. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la modificación o revocación de la suspensión en amparo directo por hecho superveniente debe tramitarse en forma incidental. Justificación. De la interpretación teleológica del artículo 154 de la ley de amparo se advierte que la modificación de la suspensión debe tramitarse mediante un incidente. Sin que el legislador determinara alguna distinción entre las dos vías del juicio constitucional, pues el artículo 190 del mismo ordenamiento, relativo a la directa, remite al diverso 154. Correspondiente a la indirecta. Dicho incidente debe tramitarse conforme a las reglas del incidente de suspensión en amparo indirecto. Con las adecuaciones procesales necesarias a fin de hacerlas compatibles con el directo y con la modificación o revocación de la suspensión. Por ejemplo, de manera enunciativa no pueden ser aplicables, por ser incompatibles, las reglas del incidente de suspensión en amparo indirecto relacionadas con el dictado de una suspensión provisional, o bien con el requerimiento de un informe previo. Sin embargo, si lo son las relativas al señalamiento de una fecha para la celebración de la audiencia incidental, así como las que regulan la actividad probatoria, en el entendido de que en caso de insuficiencia regulatoria es aplicable supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles, en términos del artículo segundo de la ley de la materia. Concretamente las reglas previstas en sus artículos 358 a 364. Con el fin de permitir a las partes presentar pruebas y alegatos para garantizarles el principio de igualdad procesal y los derechos de defensa y de audiencia, es decir, que puedan exponer sus posturas, ofrecer pruebas y formular alegatos, así como los principios de certeza jurídica y de justicia completa, a fin de que la autoridad responsable pueda resolver con el mayor grado posible de objetividad y con más y mejores elementos decisorios. Segundo tribunal colegiado en materia de trabajo del séptimo circuito. 9 de 9. Registro digital 202-9463. Tipo, aislada. Universidad Autónoma de Guerrero. Las becas que otorga pueden ser para estudiantes o económicas de prestación de servicios para personas externas. Hechos. En el juicio laboral la actora demandó de la Universidad Autónoma de Guerrero su reinstalación con motivo del despido injustificado del que dijo fue objeto. La demandada negó la relación de trabajo y aseveró que aquella era becaria, con apoyo económico, ya que colaboraba en actividades académico-administrativas. La autoridad laboral absolvió por no acreditarse la existencia de la relación laboral. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que las becas que otorga la Universidad Autónoma de Guerrero pueden ser para estudiantes o económicas de prestación de servicios para personas externas. Justificación, conforme al sentido literal de los artículos 3, fracción 17, 4, numeral 8, 14 y 19 del reglamento de becas de la Universidad Autónoma de Guerrero. Los estudiantes y personas externas tienen derecho a obtener algún tipo de beca, por lo que hay base reglamentaria para la existencia de becas económicas de prestación de servicios. Sin exigir el requisito de ser estudiante, para quienes por alguna razón estén colaborando en actividades académicas o administrativas de la universidad. Sin que ello genere derechos laborales con la institución. El artículo 23, fracciones y 2, 4 y v, de la Ley de la Universidad Autónoma de Guerrero número 343 abrogada. Otorga facultades al rector para administrar los recursos financieros y hacer cumplir las estrategias institucionales. El artículo 34, fracción 3, inciso A, del reglamento del Consejo Universitario establece que la Comisión de Atención y Apoyo al Estudiante tiene las atribuciones de revisar, en su caso, avalar las propuestas de reglamentos y otros ordenamientos relativos a becas. Sin que implique una limitante para crear becas para personas que no reúnen esa calidad y que tengan derecho a una beca como un medio para auxiliar en las actividades académicas o administrativas de la universidad a cambio. De un pago, sin generar una relación laboral, porque dependen de la existencia de recursos suficientes para su pago. Por tanto, la beca no es únicamente para estudiantes, sino también para personas externas, lo cual no atenta contra el derecho al trabajo. Porque no puede obligarse a la institución a crear más plazas sin que tenga partida presupuestal adicional, mientras que con el programa de becas, su existencia queda sujeta a los recursos propios y suficientes para su pago, sin impactar en su presupuesto para las relaciones laborales. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del XXI Circuito.